Están empezando a salir Diego. Estamos bien. Sí, va a ser un partido, para mí va a ser diferente. San Lorenzo en su cancha es muy fuerte. Nosotros venimos con una visión muy grande. Sabemos y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Ojalá que nos podamos llevar algo bueno de mañana. No, no, no. Igual tratamos de no fijarnos en eso, sino fijarnos en lo que tiene que hacer Católica, que es venir haciendo el juego que el entrenador quiere y que nosotros sabemos hacer. No venir a especular ni a esperar a ver qué haga el rival, sino a plantear nuestro fútbol desde el primer minuto. Y lo que la gente pueda hacer con su equipo, San Lorenzo en este caso, la verdad que no nos corresponde a nosotros, sino que tenemos que ocuparnos de lo que tiene que hacer Católica. Primero que hicimos un grupo muy lindo. Los argentinos nos adaptamos muy bien al vestuario chileno que había. Y la verdad que se formó un grupo espectacular. Y después siempre es lindo tener un compañero argentino, un amigo. Entonces, también venir a jugar a una cancha de Argentina, a un estadio tan bonito como el San Lorenzo, con una gente y un club tan grande. Pero venimos con, como dije recién, una ilusión muy grande. En Chile, la verdad que la gente espera mucho de nosotros y ojalá que estemos a la altura. Sí, está bueno lo que pasó el fin de semana porque demuestra que es un equipo muy competitivo, que los que venían jugando demostraron que están a disposición del entrenador, que pueden pelear un puesto y que están disponibles siempre. Y eso está bueno. Está bueno también para la competencia interna. Así, cada uno de nosotros puede sacarlo mejor. Y sí, mañana tenemos un partido súper difícil. Pero también lindo. Lindo para jugar. Lindo para llevarnos a Chile un resultado positivo. Pensando también que después del sábado tenemos un clásico que el hincha lo quiere ganar.